Eh, cuando se equivoca, Bostoría, le pate para el lucho, 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 lo canto, lucho, lo canto, gol, el palo, el rebote, si señor, gol. Gol, 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 de nacional, lo hizo, bueno, vamos a estar con el autor de la Blanca. Camilo Cándido Luis Cándido, el autor del tanto La ganada De Luis Suárez en zona defensiva Enfrentó a Santiago Silva Rebotó en el palo Y en el rebote Le cae la posición del futbolista Camilo Cándido Que solo tuvo que empujarla Gana Nacional 1-0 Encuentra el gol en el inicio del segundo tiempo Nacional 1 Boston, River 0, Ezequiel Dani, en ese orden El gol de Cándido Notable, notable Suárez se ceba la pelota, la lucha, la gana Mano a mano con el arquero Define la pelota, pega en el palo Y después Cándido es el que aparece Pero notable, notable, habilitado Cándido la pone contra el segundo palo, abajo Pero bien Suárez, que ganó una pelota Pasó en la mitad de la cancha, que se la cebó Que le ganó mano a mano a un defensor de Boston River Y que termina generando Esa pelota en el palo para que en el rebote Cándido pongan 1-0 Era lo que le faltaba a Nacional Encontrar un gol Para jugar más tranquilo Veremos cómo reacciona a Boston River Que tiene que salir a buscar ahora el encuentro Compañero Repito, tercer gol de Cándido Tercer gol de Cándido Entonces